Un gran ser humano que ha estado conmigo en múltiples ocasiones De verdad que para mí es sinceramente un honor Encalana este programa y cualquier lugar donde él se presente Él se llama Carlos Eduardo Montero, conocido como Carlos Plata Demole un gran aplauso a don Carlos Plata que está hoy aquí con nosotros Y nos va a regalar unos temitas, Carlitos Gracias a Dios que estás por acá, gracias infinitas a Dios Hombre súper educado, súper money De verdad que para mí siempre es un honor tenerte Muchas gracias gorditos, el honor es para mí compartir con ustedes dos Gracias, son las que yo quiero montones Gracias y ojalá que esta noche le entregues a este público lindo que está aquí en la terraza Oiga que lindo te aplaude este público Demole un aplauso bien lindo a don Carlos Plata Muchas gracias Pero lindo el aplauso, con ganas, con entusiasmo Porque él nos va a regalar, ¿cuál es el primer temita? Yo estoy desde hace días promocionando el tema de Gilberto Hernández Mis grabaciones del disco Oiga, recordar, es más interpretar un tema de Gilberto Hernández Es recordar y interpretar una leyenda de la música costarricense El maestro definitivamente fue un grande Claro que sí Y nosotros los que vivimos de la música pues Cantar música de Gilberto Hernández no es cualquiera No Y a veces uno ve cosas que Pues yo admiro mucho a la sonora santanera, claro que la admiro Y claro que crecí viendo la sonora santanera y viendo a mi mamá disfrutarla Pero a veces a mí me llana poderosamente la atención De ver que el costarricense se deslumbra Por una orquesta como la sonora santanera Teniendo nosotros cantantes tan grandes como Ray Tico Como Gilberto Hernández Oiga, la sonora santanera no tiene una voz como la de Gilberto Hernández No la tiene No ¿Verdad? Y los ticos no le damos importancia a eso ¿Verdad? Pero usted sabe que el maestro Gilberto Hernández Cantó dos canciones con la sonora santanera en una gira que hizo a México Yo me imagino Con la sonora santanera original Sí, Gilberto Hernández es una voz Es un fenómeno latinoamericano, ¿verdad? Ah, sí O sea, es una voz extraordinaria Y que nosotros no le dimos el lugar Pero que él se lo merecía Como Ray Tico ¿Cuántos años de éxito tuvo Ray Tico en México? ¿Verdad? Innominables años Pero bueno Aquí estamos para escucharte No para estar hablando de cosas un poco complicadas Pero es bueno que el público sepa Lo que el maestro hizo Él Déjame terminarte con el... Ah, sí Ahí, ahí, quédate con Marito Yo por mientras le recuerdo que hoy Hoy no vote la factura La factura es el camino a una pantalla para su casa Usted pide la factura Le toma la foto Lo envía al 6128-1314 Y usted se puede ganar la pantalla que la regalamos el 28 Domingo 28 de agosto Y la vamos a estar entregando aquí en su bar restaurante La Terraza El mes pasado la ganó un joven que estuvo sentado ahí en Navarra con su factura Así es que los invitamos a todos a participar A la gente linda que está en la gente que la gente linda que está en la gente que está en casa A la gente linda que está en casa Usted se puede ganar la pantalla gotitas de dolor en la voz inconfundible de don Carlos Eduardo Plata. Un aplauso de la terraza, un aplauso lindo de la terraza. Muchas gracias, pueden bailar, así que vamos a ver. Te vas a quedar con las ganas de verme llorando la falta de tu amor. Este gusto no le voy a dar, ni a ti, ni a nadie. Nunca vayas a pensar que es llanto lo que brilla aquí en mis ojos. Son gotitas de dolor derramadas al brindar por tu abandono. Son gotitas de dolor derramadas al brindar por tu abandono. ¿Por qué no te quedaste por allá donde tú estabas? ¿Por qué no te pudiste conformar con quien estabas? Nunca vayas a pensar que es llanto lo que brilla aquí en mis ojos. Son gotitas de dolor derramadas al brindar por tu abandono. Son gotitas de dolor derramadas al brindar por tu abandono. Son gotitas de dolor derramadas al brindar por tu abandono. ¿Por qué no te quedaste por allá donde tú estabas? ¿Por qué no te pudiste conformar con quien estabas? Nunca vayas a pensar que es llanto lo que brilla aquí en mis ojos. Son gotitas de dolor derramadas al brindar por tu abandono. Son gotitas de dolor derramadas al brindar por tu abandono. ¡Sacado! ¡Eso! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Es siempre un honor, Carlitos, tenerte por acá. Desde la terraza todos los jueves a partir de las 7 de la noche. Si usted quiere volver a ver a Carlitos, puede verlo por kmk.tv. Para que usted lo vea todos los lunes a partir de las 7 de la noche. Por ahí va a estar el reprise del programa del día de hoy, Carlitos. Bueno, bien. Carlitos, cuéntanos cómo va esa agenda, qué has estado haciendo, a qué número te pueden llamar para contrataciones. Bueno, yo estoy todos los viernes... No sé si puedo decir, gordito. No hay problema. Contigo sí. Sí, Carlitos. Contigo no hay problema. Promociones, sí. Estoy todos los viernes en la casona de Lali, en Guayabo, de Curridabat. Propiamente la terraza. Ahí estoy. Y también tengo sábados y domingos en la casona de Lali, en Guayabo, y también en la de Santana. Entonces, hay bastante trabajito, quiere decir. ¿Y a qué numerito, Carlitos, te pueden contratar? Si nos están viendo por ahí, desean tu servicio. 8-6-17-6-5-5-3. 8-6-17-6-5-5-3. ¿Ya lo noto, mi amor? Claro que sí. ¿Ya lo noto? Yo lo tengo. Yo lo tengo, mi amor. Perdón, ¿verdad? Ahora, ¿con qué nos vas a deleitar, Carlitos? Otro tema también del maestro Gilberto Hernández, porque estoy promocionando el disco, que ya lo tengo a la venta, que se llama Boleros de Plata, tributo al maestro Gilberto Hernández, y que se llama Penitencia. Y ojalá que también recuerden al maestro Gilberto, junto a este amigo de ustedes, Carlos Plata. Y invitar a la gente que está acá a que le estén tomando una fotito a la factura de lo que consuman el día de hoy, y que la envíen al 6128-1314 para recibir números de la pantalla que se va el 28 de este mes. ¿28? Ya casi se va la pantalla. Y lo único que tienen que hacer, los números nos están vendiendo, es participar con nosotros, tómale foto a la facturita, tomarse una foto conmigo, una foto con Carlitos, eso es todo, así de sencillo. Vean, vamos a hacer una cosa, para recordar la música que grabé, voy a cantarles tres temas en uno, tres segmentos de canciones, que se llaman Mosaico de Canciones de Maestro Gilberto Hernández. Así que con mucho cariño, aquí lo tienen para todos ustedes. Perfecto, entonces no fuimos marito. Vámonos. Si no fuera por amor a nuestros hijos, tú no estarías más conmigo, entre los dos ya no existe más amor, en realidad ya no somos ni amigos, fue mentira este nuestro casamiento, solo el divorcio podría resolver, pero no quiero porque pienso en nuestros hijos, ellos no tuvieron culpa de nacer. Tenemos que vivir en la misma casa, dormir en camas separadas, hasta que nuestros hijos crezcan, y cada uno tenga su vida formada, para que nunca tengan traumas en la vida, y evitarles en el futuro un gran dolor, delante de ellos voy a nombrarte de querida, y tú dirás que yo soy tu gran amor. Camas separadas, besos sin calor, camas separadas, fin de nuestro amor. Una de las clásicas del maestro Vicente Hernández. Porque te quiero tanto me voy, llevo el corazón alegre, no importa que esté llorando, déjame, yo soy así. Pero estarás siempre conmigo, no dejaré de más gente en ti, perdóname, porque te quiero tanto, es que prefiero decir adiós. Conseguiste que mi alma te desprecí, te ganaste la expulsión dentro de mi alma, y hoy te bajas porque eres mala hembra, tarjeta roja te sacó mi corazón. Te doy de baja porque eres mala hembra, tarjeta roja te sacó mi corazón. No cumpliste el contrato, siempre fuiste caprichosa, te creíste buena moza, por eso pensas jugar con mi amor. No eres digna que yo te quiera, tarjeta roja te sacó mi corazón. Por mala hembra, por traicionera, tarjeta roja te sacó mi corazón. Por traicionera, por mala hembra, tarjeta roja te sacó mi corazón. Tarjeta roja, tarjeta roja, tarjeta roja te sacó mi corazón. ¡Ey! ¡Ay, ay, ay! Muchísimas gracias. Tributo al maestro Gilberto Hernández. ¿Le gustó, Marcelita? Claro que sí. Bueno, por acá la gente ya se puso en pie, ya están bailando, disfrutando. Y si usted también desea venirse a disfrutar con nosotros de Música en Vivo y de Caraboque, lo único que tiene que hacer es venir los días jueves a partir de las 7 de la noche a la terraza y los días miércoles a partir de las 7 de la noche en Relax estamos, Carlitos. En Relax. En Relax miércoles en la terraza los jueves. Mi amor, ¿y dónde queda Relax? Queda por el Centro Comercial del Sur, contigo a la bomba, que es la esquinera. Ok, perfecto. Entonces es bastante fácil y sencillo de llevar, la comida riquísima al igual que acá. Y si usted desea estar compartiendo con nosotros y llegar a cantar, lo único que tiene que hacer es llegar y anotarse. Ni hablar. Y ahora, ¿con qué nos vas a deleitar, Carlitos? Bueno, yo para despedirme quiero cantar un tema muy lindo que también hizo una de mis grabaciones que se llama Juguete Caro. Un tema tropical bien sabroso. Muy bonito, me gusta mucho, ya casi me la sé. Así que vamos a ponernos en pie y a bailar Juguete Caro. Juguete Caro. Juguete Caro. Me enamoré de ti con el niño que se enamora de un juguete caro. Juguete Caro. Pero yo sé que tú me niegas tu cariño porque no tengo dinero para comprarlo. Soy humilde, lo sé por mi pobreza, no quieres darme ni un poquito de tu amor. Sé que tú contemplas tu belleza y la riqueza que te ofrece solo amor. Juguete Caro. Juguete Caro. Juguete Caro. Porque en la vida, como un juego se engaña el corazón Yo como un niño, me enamoré de un imposible Que está jugando con mi vida y con mi amor Júquenles el amor, porque en la vida, como un juego se engaña el corazón Yo como un niño, me enamoré de un imposible Que está jugando con mi vida y con mi amor Júquenles el amor, porque en la vida, como un juego se engaña el corazón Yo como un niño, me enamoré de un imposible Que está jugando con mi vida y con mi amor Júquenles el amor, porque en la vida, como un juego se engaña el corazón Júquenles el amor, porque en la vida, como un niño, me enamoré de un imposible Que está jugando con mi vida y con mi amor Carlos, 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 Carlos Plata Muchas gracias, hermano Qué enorme placer tenerte, qué enorme placer de poderte disfrutar De verdad que la gente tiene que valorar estos momentos Valorar tu voz, gracias por el día que estuviste aquí en el homenaje Y te invitamos el 31, que vamos a tener otro homenaje Viene un homenaje muy lindo para Willy Flores Y para don Edwin Bonilla Qué lindo, como un homenaje para dos amigos tuyos Sé que son personas que vos querés mucho Mucho, mucho Y esperamos que esto esté completamente lleno ese día Que mucha gente reserve Y vamos a tener una noche lindísima Miércoles 31 de agosto Marcela no va a estar porque va a trabajar en Relax Yo voy a estar acá Marcela se lo pierde Ese día nos dividimos Porque tenemos que estar en los dos lugares Pero para eso somos dos Para eso somos dos Bueno, estamos contentísimos Muchas gracias, Carlitos De verdad que un honor tenerte Quédate para que me ayudes a elegir Cuál de los dos cantantes O tres cantantes que tenemos es el mejor Va a estar difícil eso Porque son buenísimos Claro, claro que sí Pero no, quiero agradecerles a todos ustedes Queridos amigos por sus aplausos Marito, muchas gracias, mi hermano Un placer cantar con tu sonido definitivamente A Marcelita que sabe que la quiero montones Y gordito por supuesto el cariño inmenso que te tengo también Muchas gracias Mi amor y a ti también mi vida Gracias A nuestra compañera en redes sociales La que hace los afiches La que hace los videos Y la que siempre me está ayudando En todas las ocurrencias que tiene este gordo Para hacerle llegar bien el programa Y para que la gente se enamore más de lo que hacemos También parte importante Qué linda mi amor, gracias Muchas gracias, Pura Vida Gracias, hermanito Gracias, Pura Vida Gracias, Pura Vida